Hola, qué placer verte por aquí. No esperabas verme hoy, ¿o sí? Lo importante es que aquí estás y hoy conoceremos a los fenómenos de circo más sorprendentes. ¿Fenómenos? Es lo primero que te preguntarás, porque hoy en día los circos son más conscientes, de tal manera que solo se dan a ver las cualidades de ciertas personas e inclusive ya no muchos utilizan animales. Sin embargo, si eres una de esas personas a las que les encanta ver rarezas, esto es Atope. Busca unas botanas y no te pierdas nada de este video. Alerta. El equipo de Atope te informa que este video te podrá mostrar imágenes fuertes y un tanto desagradables, que quizás, si estás con pequeños, les cause pesadillas. Así que te recomendamos guardar este video para que lo veas después si estás con alguno de los más pequeños de la casa. ¿Listo? Muy bien, comencemos. El intérprete. Y tú dirás, ¿pero qué interpretaba? Pues no era que interpretaba algo en sí, solo se mostraba ante el público y permitía que estos lo vieran detalladamente. Este chico sufría de una malformación, porque eso era lo que era cuando se introdujo en el mundo del circo, siendo solo un joven. Como era conocido, el intérprete tenía sus manos y piernas malformadas. Parecía ser un cangrejo o algo similar, ya que sus manos eran bastante similares a unas tenazas. Y no, no tenía ningún parentesco con el hombre cangrejo. El hombre de tres piernas. ¿Tres piernas? Así es. Y no solo eso, se podía considerar también uno de los hombres más altos del mundo, porque medía más de dos metros. En su entrepierna, había otra pierna, y tenía dos órganos reproductores que funcionaban completamente, sin ningún inconveniente. Franklin Thinney era el nombre de este hombre, y no solo era sorprendente por las características ya antes mencionadas, sino también porque tenía 16 dedos en los pies. 16. ¿Puedes creerlo? El hombre elefante. Si eres un curioso de primera, es más que seguro que conoces el caso de Joseph Merrick, conocido mejor como el hombre elefante. Este tuvo una vida bastante triste. Con esta malformación solo pudo enfocarse en lo que era el circo, y no pudo hacer más que eso, hasta que su vida fue llevada a la pantalla grande. Aunque bueno, no fue muy bien recibida su imagen que digamos, simplemente porque lo desconocido es aterrador para las personas. Y aunque algunas ya estaban acostumbradas a verlo como un fenómeno de circo, otras simplemente le temían y le llamaban monstruo. Qué triste, ¿no te parece? El hombre de dos caras. Esto es normal que pasen los siameses, ¿no? Pero generalmente no se trata de un mismo cráneo. Bueno, en el caso de Edward Mondrake, en la cara posterior de su rostro donde debería de ir la nuca, este hombre tenía una cara adicional, por lo que desde su nacimiento fue considerado un monstruo o alimaña. Términos que si bien son denigrantes, también puede llevar a una persona al límite de la baja autoestima. Este hombre jamás trabajó para algún circo, pero era conocido por vecinos y allegados con ese mote. Sin embargo, se suicidó a la edad de 23 años a causa de una depresión mayor que le ahogó por completo. La niña camello. Y sí, es extraño decir que una niña parecía un camello, pero es verdad. Las rodillas de esta joven, llamada Ella Harpel, sufrieron una malformación y se flexionaron al lado contrario, es decir, hacia atrás, lo que la obligaba a caminar como un animal y la hacían parecer un camello. Adquirió bastante fama siendo parte de diversos circos, pero decidió dejarlo y casarse. Lamentablemente, nunca tuvo un final feliz, porque al tener una hija, esta murió poco tiempo después de nacer. Aunque parezca raro, cuando ella y su esposo decidieron adoptar a otra niña, esta también murió. ¿Qué habrá pasado allí? Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en Atope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, comenta, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.